Una feliz Pascua para todos, Pascua tiempo de gozo, de alegría y tiempo de vida nueva, no solo la alegría externa, la gloria de la resurrección, de la exaltación de Jesús se nos ha comunicado a nosotros en el bautismo, por eso nos dieron una luz y una vestidura blanca. La Pascua es ya el signo de la vida nueva, todavía estamos, obvio, en esta vida con trabajos, con obligaciones, pero se puede vivir en una dimensión nueva, una dimensión de una unión profunda con Cristo. Ya en la Pascua, lo veremos en los textos del Evangelio, no hay barreras de lugar ni de tiempo y el Señor que resucitó hace más de dos mil años sigue relacionándose con nosotros, sobre todo a nivel del amor, a nivel de la Eucaristía, a nivel de la oración de alabanza y de glorificación al Señor. La Pascua es la gloria de Jesús y que todas tus acciones, todas grandes o pequeñas, sean para darle gloria a Dios.